Hola amigos y amigas, soy Juan Ignacio Criado y en este vídeo os queremos presentar las ideas clave de la unidad 1 del curso sobre educación en gobierno abierto. Ofrecer una visión única de gobierno abierto es algo alejado de lo sencillo. Por ello, en primer lugar y antes de empezar con el curso, queremos plantearte una reflexión de partida. ¿Qué entiendes por gobierno abierto? Por favor, conserva tu respuesta y vuelve a esta definición una vez completes esta primera unidad, para compararla con la que te vayas formando progresivamente. Una vez hayas completado esta respuesta, podemos seguir adelante con el resto de la primera unidad. Si hacemos un poco de historia, la noción de gobierno abierto se une a todas las corrientes de pensamiento político-democrático que han pretendido reducir la opacidad de la actuación de los poderes y actores públicos, así como implicar a la ciudadanía en el control y evaluación de su funcionamiento. También se integra en una tradición de pensamiento centrada en la necesidad de hacer responsables a los gobernantes y funcionarios públicos de los actos que se desarrollan en el ejercicio de sus funciones. Más recientemente, el término Open Government alcanzó un nuevo impulso a partir de mediados del siglo pasado, momento en el que se vuelve a poner el acento en la necesidad de abrir gobiernos y administraciones públicas. A modo de ejemplo, algunos artículos académicos incorporaron esta noción en relación con las leyes de acceso a la información pública, así como el derecho a conocer de la ciudadanía, tal y como hace Wallace Park en un artículo publicado en la George Washington Law Review en 1957. Asimismo, se puede señalar la popular serie de televisión británica Just Minister, Sí, señor ministro, emitida a principios de los años 80, cuyo primer capítulo se tituló precisamente Open Government. Esta serie de televisión pretendía reflejar el interés por ligar la apertura de los gobiernos y administraciones públicas con su mejora y modernización, una idea que va más allá del combate contra la opacidad o la corrupción, uniendo esta noción con un mejor gobierno de las sociedades. Ya en nuestro siglo, la noción Open Government se populariza con la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Barack Obama, quien en enero de 2008 promueve como primera acción de gobierno su memorándum on Transparency and Open Government, articulando esta noción sobre tres pilares, transparencia, colaboración y participación. En este caso, el salto adelante consistió en reconocer que las nuevas características de nuestras sociedades, así como una nueva generación de tecnologías de información y comunicación, ofrecen una oportunidad única para dar un salto cualitativo en la voluntad de abrir gobiernos y administraciones públicas, así como para involucrar a la ciudadanía en los procesos de adopción de decisiones. Por ejemplo, los portales de transparencia o datos abiertos como el del Gobierno de España o el perfil de Twitter de la policía son ejemplos de ello. Ya han ido apareciendo algunas ideas para conocer qué es gobierno abierto. Sin embargo, necesitamos una definición más operativa que nos permita seguir avanzando con bases comunes. No existe una única definición de gobierno abierto, sino muchas. Aquí usamos una definición creada colaborativamente entre decenas de miembros de la red social Novagop. Se define gobierno abierto como un modo de interacción sociopolítica basado en la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración, que instaura una manera de gobernar más dialogante, con mayor equilibrio entre el poder de los gobiernos y de los gobernados, gobiernos, al mismo tiempo que reconoce a la ciudadanía un papel corresponsable. Los fines perseguidos son la mejora en la toma de decisiones y la implicación de la ciudadanía en la gestión de lo público, a través de un aumento del conocimiento y la puesta en marcha de la innovación pública. Esta definición nos permite destacar varias ideas clave. Primero, el gobierno abierto es un concepto que apela a una manera diferente de entender las relaciones políticas y sociales, es decir, un nuevo modo de interacción sociopolítica. Adicionalmente, gobierno abierto es un término que se basa en tres pilares, transparencia, participación y colaboración. Tres pilares que permiten alcanzar unos fines, la mejora de las decisiones públicas y una mayor involucración de las personas en el gobierno. Gobierno abierto también es un concepto que reconoce la importancia de las tecnologías innovadoras para mejorar la actividad de las administraciones públicas y convertir los datos de las organizaciones en conocimiento disponible y accesible para cualquier persona. Por ello, podemos decir que, a nivel internacional, se ha llegado un cierto consenso acerca de los tres pilares básicos sobre los que descansa el gobierno abierto, transparencia, participación y colaboración, sobre cada uno de los cuales giran las tres siguientes unidades de este curso y que serán desarrollados con más detalle después. Ahora diremos que la transparencia se refiere al acceso a datos e información de las administraciones públicas para alcanzar la rendición de cuentas. La participación se asocia a la involucración de la ciudadanía en la adopción de decisiones públicas y definición de políticas. Finalmente, la colaboración apela a la intervención de los actores involucrados en la solución de un problema concreto, incluyendo asociaciones, organizaciones no gubernamentales, empresas, además de diferentes administraciones públicas, independientemente del nivel local, regional, nacional de gobierno. Adicionalmente, hay que señalar que la noción de gobierno abierto supone una traducción literal de open government del inglés. Para superar posibles equívocos y ampliar su horizonte, más recientemente se ha acuñado el término estado abierto, open state. Este concepto incluye no sólo al poder ejecutivo, gobiernos y administraciones públicas abiertas, sino que también incorpora al poder legislativo, parlamentos abiertos, y al poder judicial, tribunales abiertos. En este curso nos centramos en la noción de open government, es decir, en los gobiernos y administraciones públicas. A pesar de ello, es importante reflexionar sobre las implicaciones de cada una de esas nociones y poderes, así como de la dificultad de establecer fronteras entre ellos. El gobierno abierto no es posible sin la existencia de una serie de valores asociados a su desarrollo. Sin ánimo de ser exhaustivos, los valores clave en torno al gobierno abierto son los siguientes. Apertura, evitar la ocultación de lo que se hace y las consecuencias que tiene para otras personas. Confianza mutua, creer en los gobiernos y administraciones públicas, de la misma manera que ellos también tienen que creer en los ciudadanos y ciudadanas. Cooperación, promover en todo momento acciones y actitudes colaborativas con otras personas y organizaciones con el objeto de conseguir mejores resultados de los que podríamos alcanzar actuando de manera individual o aislada. Inclusividad, rechazar aquellas acciones que suponen excluir a grupos de personas por razones socioeconómicas, de sexo, etnia, religión, ideas políticas o por tener algún tipo de discapacidad física o intelectual. Integridad, actuar en todo momento con rectitud, lealtad, honradez, imparcialidad y buena fe. Innovación, ser capaz de desarrollar nuevas maneras de hacer las cosas al margen de cómo se han hecho en el pasado y explorar formas alternativas de pensar lo que sucede a nuestro alrededor. Esta nueva manera de gobernar que se postula desde el Gobierno Abierto pretende alcanzar unos beneficios sociales, políticos e incluso económicos. Como beneficios políticos y sociales hay que destacar, entre otros, el potencial aumento del nivel de la calidad de la democracia, una mayor oportunidad para la rendición de cuentas, la mayor facilidad para compartir experiencias, opiniones y conocimientos entre la ciudadanía, el fortalecimiento del sistema tradicional de contrapesos del Estado de Derecho, el fomento de la participación y la colaboración ciudadana o la generación de confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Pero también pueden existir beneficios económicos, ya que el Gobierno Abierto puede suponer una excelente oportunidad para combatir la corrupción en cualquier ámbito del sector público, eliminar las asimetrías de información entre los gobernantes y gobernados, incentivar las conductas responsables de los agentes económicos o incluso promover el desarrollo de nuevos sectores de la economía relacionados con la apertura de datos públicos. En suma, podemos decir que el Gobierno Abierto es una meta a la que aspirar, una nueva manera de entender la acción de los gobiernos y administraciones públicas, que sitúa a la ciudadanía en el centro. El camino hacia esa meta se concreta de manera práctica en los tres pilares expuestos, transparencia, participación y colaboración, sobre los que es necesario profundizar en las siguientes unidades. Hasta aquí alcanzan las ideas clave de la unidad 1, en la que hemos presentado el concepto de Gobierno Abierto y sus implicaciones, después de hacer un breve repaso por su historia. Recuerda que usamos la etiqueta EDUGOP Abierto para compartir en las redes sociales aportaciones sobre el curso, sobre todo el reto con el que completamos esta primera parte de nuestro recorrido por el Gobierno Abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!